Yo quiero decir algo distinto Pero ya no puedo ni pensar Mi mente se queda sin aliento Pero es tiempo ya de terminar Sabe ya que es el fin Dime, dime, dime si cambias por mí Prefiero conocer por qué has cambiado Pienso que ya no volveremos más Comenzarte nuevo es un fracaso Creo que voy a terminar La verdad es el fin Dime, dime, dime si cambias por mí Bien, dime, dime La verdad es el fin Dime, dime, dime si cambias por mí Sabe ya que es el fin Dime, dime, dime si cambias por mí Dime, dime, dime si cambias por mí Dime, dime, dime si cambias por mí